Hola, la, 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 hola, la, la, la Ya no espero más Tengo que confesértelo Ya no espero más Y te lo voy a decir, y te lo voy a decir, y te lo voy a decir Me estoy muriendo de amor Por tus ojazos Quisiera tenerte aquí Entre mis brazos Y poder hacerte mía Por toditita la vida Y poder hacerte mía Por toditita la vida Eso te lo juro yo Por dos coplas Y un olé Amame tú, mora linda Quiereme tú, santa madre Estoy buscando Quien te ame El olé es una palabra Y que no tiene explicación Corazón Estoy buscando Quien te ame Mira Y vuelve a cantarte el niño de Trastalleres El mismo de la otra vez El mismo de la otra vez Olé Faraona de mi vida Por ti sufro Por ti sufro y tú lo sabes Estoy buscando Quien te ame El olé es una palabra Y que no tiene explicación Corazón Estoy buscando Quien te ame Olé 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 Y olé 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 Olé